La sesión inició a las 10.45 horas en el Senado. Había 68 legisladores presentes, pero horas después llegaron 127 senadores, algo inédito. Solo faltó una legisladora del PAN, Indira Rosales. Más tarde hubo una discusión acalorada. La oposición incluso pidió una moción suspensiva, pero Morena y aliados dijeron no. La soberbia por delante. Pensaron que tenían todos los votos para aprobar la reforma constitucional, pero hicieron mal las cuentas. Después de horas de acalorado debate, decidieron suspender por mayoría y devolver el dictamen a comisiones. Pidieron tiempo, lo necesitan, pero el proceso legislativo fue desordenado. Desde el pasado jueves, el presidente de la mesa directiva lo turnó a comisiones sin haber llegado al pleno. Lo hizo de manera excepcional, aplicando un artículo del reglamento, pero sin haberlo fundamentado. Solo lo anunció y convocaron a comisiones el viernes, el lunes, y la orden era sacarlo rápido. Incluso, omitieron la primera y segunda lectura. Le surgía sacarlo entre hoy y mañana. Y empezaron incluso a perder el debate. Y, al final, reconocieron que no traían el apoyo suficiente. Y no quisieron llevarlo a votación. Pudieron haber perdido por muy pocos votos. Dos o tres. Quizá, también, algunos morenistas votarían en contra. Y eso no estaba en la agenda. O, por lo menos, por la abstención. Por otro lado, no pudieron doblar a legisladores clave, como Mario Zamora, de Sinaloa, priista. La presión estuvo durísima. Desde Palacio Nacional, Bucareli y Lomas de Sotelo. El secretario de Gobernación, incluso, se apersonó en un hotel cercano. Dejó todo, todos sus compromisos en Bucareli. Esto era clave. Ante ello, Ricardo Monreal hizo una propuesta que, pues, pidió más tiempo. Que se discutiera a fondo el asunto, que no llevaban prisa. Más tarde, empezó a correr el rumor en pasillos que las comisiones involucradas buscaban firmas para el retiro de la minuta. Hicieron dos oficios. En uno de ellos se equivocaron. La oposición nos acusó a la mesa directiva de violar el reglamento. Y los procedimientos legislativos. Hubo aclaraciones. Todo está en el diario de los debates. Pero seguramente volverá a ser presentado. Así lo marca el reglamento. En los próximos diez días, a Monreal le preocupa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional todos o los cuatro leyes ordinarias que se aprobaron en materia de Guardia Nacional. Y es que son inconstitucionales. La Corte debe actuar en consecuencia. La oposición hoy ganó un round. Ojalá, como dijo Ricardo Monreal, se discuta a fondo el tema de la seguridad pública. Y que se haga con especialistas, si se puede, en parlamento abierto. Otro dictamen. Otra discusión. La seguridad pública no es asunto de los militares. Les agradecemos mucho su participación. Le dimos cinco años. No han hecho nada. La Guardia Nacional, con todo respeto, ha fracasado. Son 118 mil efectivos. Pero muchos de ellos no sirven para la seguridad pública. Iba a decir para nada. Pero sí sirven para muchas cosas. La seguridad pública, insisto, debe ser llevada por civiles. Y de manera excepcional, deberán participar los militares. No al revés. El horno no está para bollos. Vamos a estar al pendiente. Vamos a estar al pendiente. Vamos a estar al pendiente.